hola hola bienvenidos sean a este canal anita manualidades vamos a estar realizando un moño super super sencillo con muy pocos materiales así que bueno vamos a empezar con los materiales vamos a estar ocupando una pinza de 5.5 centímetros vamos a estar ocupando dos guías de mesh esto puede ser opcional si no lo tienes no es necesario vamos a estar ocupando algunos alfileres vamos a estar ocupando aguja con hilo encendedor tijeras listón popotillo de aproximadamente un centímetro de ancho ven vamos a estar ocupando listón popotillo de 4 centímetros de ancho o 3.8 cualquiera de los dos te sirve por un largo aproximado de 24 centímetros vamos a estar ocupando cuatro piezas yo aquí tengo dos que vamos a estar realizando paso a paso y ya tengo aquí dos puntos adelantados bueno pues espero que no se me haya pasado nada así que bueno vamos a empezar voy a poner esto por un lado y voy a empezar a sellar lo que son las puntitas de nuestro listón así de esta manera y bueno aquí lo que vamos a hacer es puntas con puntas así de esta manera perfectamente bien y aquí vamos a meter algún alfiler para ubicar lo que es pues nuestra mitad de listón y listo ya que lo tenemos así aquí pongan mucha atención chicas vamos a subir este listo hacia arriba alineando con el alfiler que como pueden ver ahí está a la mitad de lo que es pues ahora sí nuestro listón ya que lo tenemos obviamente ahí vamos a quitar nuestro alfiler y esto lo vamos a poner ahora de este lado en medio se puede decir que del triangulito que se forma aquí se forma como un triangulito ven aquí por en medio ya que lo tenemos así este más o este de la derecha o el más grande lo vamos a doblar hacia acá hacia acá alineando lo con este borde que está aquí así que bueno con cuidado vamos a doblar y vamos a alinear con el borde del otro listón o con el doblez del otro listón ya que lo tenemos así se nos va a ver algo así como una flechita como pueden ver este piquito queda hacia nosotros aquí únicamente lo que vamos a hacer es tomar este listón que está por encima y únicamente lo vamos a llevar a la punta a la punta ahí está y el otro exactamente lo mismo a la punta y listo ahí está como pueden ver aquí encimamos un poquito los nuestras dos piezas de acá y ahora volvemos y quitamos el alfiler y ahora el alfiler lo vamos a poner aquí tomando todas nuestras piezas y listo como ven ahí ya tenemos una primera pieza como pueden ver vamos a hacer la segunda rápidamente vamos a sellar lo que son las puntitas de nuestro listón vamos a doblar rápidamente por la mitad aquí quedó uno disparejo únicamente cortamos y sellamos no pasa nada como les digo sellamos las puntas y unimos puntas con puntas y aquí vamos a ubicar nuestro nuestra marquita a la mitad vamos a poner lo que es un alfiler y vamos a marcar listo ahí ya tenemos marcado siempre nuestro alfiler queda por arriba y ahora lo que vamos a hacer es levantar el de la izquierda y lo vamos a alinear a lo que es nuestro alfiler como pueden ver ahí está alineado hacia nuestro alfiler ahora vamos a quitar el alfiler y vamos a sujetarlo yo empiezo a ponerlo aquí desde la puntita hacia el centro listo ahí está ya sujeté este de la derecha lo voy a doblar y lo voy a poner sobre este bordo que está aquí o alinear sobre ese bordo ven ya que lo tenemos así la punta nos va a quedar hacia nosotros y como le digo se hace como una flecha aquí únicamente tomamos lo que es nuestra puntita y tomamos el listón que está por arriba y lo vamos a poner o lo vamos a llevar hacia la punta y el otro de igual manera hacia la punta aquí acomodan perfectamente bien y aquí quitamos nuestro alfiler y sujetamos aquí vamos a sujetar nuestras piezas y como pueden ver así se nos viene viendo aquí ya hicimos rápidamente lo que son nuestras dos piezas como les digo yo tengo adelantada ya dos piezas para que nuestro video no se haga pues ahora sí kilométrico como pueden ver aquí todas nuestras piezas quedan exactamente pues igual obviamente como pueden ver todas hacia el mismo lado aquí como pueden ver aquí como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es pasar lo que es la costura vamos a pasar costura y únicamente lo que vamos a hacer es pasar costura por la orillita con mucho cuidado o vamos a ibanar como pueden ver así de esta manera no tiene mucha ciencia es una mente meter y sacar meter y sacar meter y sacar aquí algo muy importante aquí vamos a tener que asegurarnos de tomar ahora sí todas nuestras piezas para que no se nos vaya a deshacer ven y seguimos ibanando así de esta manera ven es súper 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 fácil y aquí repetimos el mismo proceso seguimos ibanando como les digo no tiene mucha ciencia esto y como les digo les repetí dos veces lo que es como se hace cada pétalo para que ustedes puedan hacerlo la primera o más que nada ustedes puedan entender aquí pasé dos puntadas bien pequeñitas una pegadita a la otra para asegurarnos ahora sí de que tomenos perfectamente bien esa parte de en medio aquí seguimos con estas dos exactamente igual listo ahora lo que vamos a hacer es quitar los alfileres para poder ahora sí lo que es fruncir fruncir un poquito aquí fruncimos con mucho cuidado y ahí está aquí ya saben que yo siempre voy a cerrar como si fuese una florecita ustedes lo pueden hacer a su manera bueno aquí ya cortamos lo que es nuestro hilo como pueden ver nos viene quedando algo así aquí yo únicamente lo que voy a hacer pues es poner lo que es mi mi pinzita como siempre les digo del resorte hacia afuera y vamos a pegar aquí ahí hacemos un poquito de presión y ahí está aquí únicamente lo que nosotros vamos a hacer es de alguna manera pues acomodar ya ahora vamos a tomar lo que es nuestra listón vamos a sellar lo que son las puntas y vamos a empezar a pegar por la parte de atrás ya saben que yo siempre le pongo un poquito de silicón aquí únicamente para sujetar lo que es mi por así mi este mi listón y lo voy a pasar este por en medio ahí por en medio yo voy a hacer una segunda vuelta ya que mi listón lo siento muy delgadito ahí está para que quede más o menos y ahí está ya saben que vamos a cortar hasta donde termina nuestra pinza aquí vamos a sellar ponemos una puntita de silicón abrimos la pinza y listo ahí está ahí ya tenemos nuestro pues nuestro moñito ahora lo que vamos a hacer es tomar rápidamente nuestro mesh y como ustedes saben nuestro mesh tiene como unos hilitos esos se los vamos a retirar y vamos a sellarlos para que desaparezcan lo más que se pueda aquí también y aquí vamos a medir nuestro mesh la cantidad que vamos a necesitar para pues para esto aquí cortamos y sellamos y empezamos ahora sí a pegar ponemos un poquito de silicón aquí en el comienzo y ahí está ahora este lo vamos a llevar del otro lado de igual manera vamos a poner un poquito de silicón aquí del otro lado y ahí está ahí pegamos nuestro nuestro mesh como les digo el mesh puede ser opcional no necesariamente vamos a quitar los hilos de silicón que se nos hace y listo aquí únicamente acomodan aquí esto lo pueden si quieren ustedes meter un poquito más no pasa nada así para que no les quede tan cuadrado es opcional a mí sí me gusta así que quede un poquito hacia afuera siento que se ve más vistoso y como pueden ver es un moño súper fácil y sencillo y práctico de hacer como pueden ver es muy similar a este que hicimos más o menos así que bueno chicas si este video les gustó pues no olviden suscribirse comentar y compartir y recuerda que todo lo que hagas hazlo con amor así que sin más nos vemos hasta la próxima bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.